Música Nosotros no queremos solidaridad, queremos tener los mismos derechos que cualquier ser humano Música Un minuto de libertad, de paciencia, de lujo, de desquite Un minuto de amor, de soledad, de terquedad, de juventud, de vacaciones, de pasión Un minuto de ternura, de lucha, de gloria Un minuto de recuerdos ¿Qué vas a hacer en tu próximo minuto? Visa, porque la vida es ahora ¿Sabes hijo? Mirándote me acuerdo cuando era un niño Aplicó, pasó, brilló Llegaste Ruperto Ruperto, dame una mano con esta caja Nueve, diez, once Falta una botella A ver Ruperto, mírame a los ojos Fuiste tú Pero donde estará esa bendita botella ¿Ruperto? ¿Ruperto? En la soledad de Cochihuás Los artesanos dedican su vida a hacer el mejor pisco artesanal del mundo Ruperto, vamos Los artesanos del Cochihuás Pa' empezar el dieciocho re bien aperao No hay como creditazo de Banco Estado Paga tus deudas y pinta la casa El creditazo tiene la mejor tasa, mañón La mejor tasa, sí Qué extraordinario Porque Banco Estado está de aniversario Creditazo dieciochero de Banco Estado La mejor tasa, sí No hay nada que dure tanto como confort Máximo rendimiento El miércoles nos juntamos para revisar nuestros recuerdos televisivos Usted no puede faltar Red, este miércoles a las 10 Televisión, tu mirada Nunca te vi ¡Gracias! ¡Qué bien hecha la jugada! ¿Qué ocurre? Estoy triste, Macaya o alguien ha invadido el campo de juego. Marcelo, alguien entró a la cancha. ¿Te parece que es un chileno? Sí, tenés razón. Mirále el gorro. Mirá su atleta, este. Mirá cómo escapa de... Se cayó por eso. Los chilenos están luciendo en la Argentina. Por cada 10.000 pesos de compra con su tarjeta, Sodimac participe en el sorteo de 15 viajes al Monumental de River para ver a los chilenos que triunfan en la Argentina. ¿Qué tengo que no tienes? Tienes todo. ¿Tienes creer que esto no puede ser? Cierre, tú realmente tienes todo. La mejor forma del mundo es más cerca de lo que piensas. ¿Es atrevelo? Es confirmado. ¿Qué tiene el mundo que no está atrevelo? No, nada. Me fascina realmente. Tazas de porcelana. Una colección única de pequeñas obras de arte. Realizadas en finísima porcelana. Ya en tu kiosco, fascículo y primera taza, a sólo 1.990 pesos. ¿Cuántos años crees que tengo? Tres, cinco, no, tengo diez. Purina Kachau con triple acción. Salud, vitalidad y belleza en cada etapa de la vida. Purina Kachau, salud siempre, que se nota siempre. Y eso es lo que quiero. Ya comenzó la espectacular promoción Kachau de Kachau y Doc Chau. Recorta dos fotos de los envases Kachau o Doc Chau y más 1.990 pesos. Tengé en Blockbuster un tierno Kachau. ¡Conexiónalos! Todos los días, estás expuesto a distintos factores que debilitan tus defensas. Refuérzalas con Uno al Día de Soprole. El consumo diario de Uno al Día restaura y refuerza tu protección y la de toda tu familia, manteniéndolos siempre sanos y protegidos. Disfrútalo todos los días en cualquiera de sus ricos sabores. El hábito Uno al Día empieza hoy. Ya estamos de regreso en la miren. Todos los días, hay distintos factores que pueden debilitar las defensas de tus hijos. Refuérzalas con Uno al Día de Soprole. El consumo diario de Uno al Día restaura y refuerza tu protección y la de toda tu familia, manteniéndolos siempre sanos y protegidos. Disfrútalo todos los días en cualquiera de sus ricos sabores. El hábito Uno al Día empieza hoy. ¿Cuánto va a cargar? Póngale 20.600, por favor. PTR presenta Banda Ancha Flex. La única banda ancha donde tú eliges cuánto quieres pagar y a qué velocidad navegar cada vez que te conectas. Póngale 10 lugas de 300, por favor. ¿Te limpio la pantalla? Vale, gracias. Llama a 600-600-9000 y pide tu Banda Ancha Flex. ¿Me como el tuto o el choripán? ¿A la cata o a la pancha? Disco Ruda Norte, discología pura. ¿Y estás muerto de sed? Ven a Home Store y por compras superiores a 15.000 pesos con tu CNR, llévate gratis un pack de cerveza cristal. En Home Store, solo por compras con CNR. Home Store, todos los días, todos los precios bajos. Agradecemos la conexión voluntaria de los canales de televisión y emisoras de radio a la siguiente cadena. Un solo territorio. Una sola identidad. Todos bañados por el azul de nuestro mar. Todos cobijados por el blanco manto de nuestra cordillera. Y todos unidos por el rojo de nuestra... Eh... ¡Escudo! Más color, más cuerpo, más sabor, escudo es más cerveza. Analgésico antifebril. Analgésico antifebril. Antinflamatorio. La de al lado es la única bebida medicinal que es antiinflamatoria. 200 miligramos de vitamina C. Menos de 100 miligramos de vitamina C. Pura aspirina de Bayer. Paso. Triple acción. Eh... Si te estás agripando, toma aspirina C caliente. Es una bebida medicinal completa para los primeros síntomas gripales. Porque es la única con triple acción. Analgésico antifebril y antiinflamatorio. Aspirina C caliente. Soluciona tiempo. Soluciona tiempo. ¡Gracias! No hay nada que dure tanto como confort, máximo rendimiento He visto el sol salir por más de cien años Y en cada amanecer se viene escribiendo nuestra historia He visto a un chile y al mundo empapados en sangre No una vez, no dos veces, sino cien y doscientas veces por la misma causa He visto batallas triunfales y peleas vergonzosas He visto a hombres santos y muchas decepciones Pero también he visto a un chile y a un mundo iluminados por la fe Unidos por una causa o buscando soluciones Tuve la suerte de ver nacer a tus abuelos, a tus padres Y te vi nacer a ti Te he mirado desde lejos y desde cerca Te he visto celebrando triunfos y llorando frustraciones He visto que en cada amanecer hay una oportunidad de escribir la historia mejor que ayer Te he visto y tú me has visto a mí Nos vemos mañana Y tú, todavía no andas en dos ruedas Pide un crédito de consumo en Banco Conosur y llévate Un espectacular mountain bike gratis Aprovecha, últimos días Banco Conosur, más fácil, más cerca de ti No olvides, tasa desde 0,48% Cabello seco, rebelde, difícil de alisar Nueva crema tratamiento El Biblis Intense con Nutrilium Nutre profundamente y disciplina tu cabello Resultado, alisado integral en 5 minutos Nueva crema tratamiento El Biblis Intense de L'Oreal Paris Porque tú lo vales Vuelve las tres cuotas sin pie y cero interés Con tu tarjeta de crédito Hasta el 20 de septiembre En pequeñas, medianas y grandes tiendas Hasta el 20 de septiembre Tres cuotas sin pie y cero interés Exige tres cuotas ¡Exígelo! Lo que quieras, donde quieras, cuando quieras Perdona Este asiento... ¿Está ocupado? Este jueves la invitación es a conversar junto a Aldos y Apacase Y sus invitados en La Última Tentación Recuerden, este jueves a las 10 Televisión Tumia ¡Qué fuerte para todos ustedes! Y después hubo... Ah, tenemos una pausa cortita Vestina, y seguimos Yo estoy todo el día con niños Para mí es imposible trabajar con dolor de cabeza Ya que necesito mucha vitalidad y energía Por eso desde hace años Lo único que tomo es Solven Solven alivia rápidamente el dolor de cabeza Solven no pierde tiempo Confírmelo con su médico Mi cabeza es un dilema A una parte de mí le preocupa no tener caspa Pero si uso una anticaspa El cabello se ve opaco y sin vida A otra parte de mí Le importa usar un shampoo para tener el cabello suave y brillante Pero la caspa parece Para estos problemas de tu cuero cabelludo y cabello Te presentamos la línea de soluciones totales Head & Shoulders El único anticaspa con 6 versiones Para que tu cabello quede suave, brillante Y al tiempo 100% sin rastro de caspa Para tu cabello y cuero cabelludo Elige tu solución total Head & Shoulders No te pierdas este miércoles 10 Una completa guía para manejar el presupuesto familiar Junto a tu diario El Mercurio 52 páginas que te ayudarán en forma fácil y entretenida A administrar el presupuesto familiar Y tus finanzas en general Recuerda, este miércoles 10 Guía para manejar el presupuesto familiar Gratis para suscriptores Público general El Mercurio más mil pesos en kioscos El Mercurio, diariamente necesario Analgésico antifebril Analgésico antifebril Antiinflamatorio La de al lado es la única bebida medicinal Que es antiinflamatorio 200 miligramos de vitamina C Menos de 100 miligramos de vitamina C Pura aspirina de Bayer Vaso Triple acción Si te estás agripando Toma aspirina C caliente Es una bebida medicinal completa Para los primeros síntomas gripales Porque es la única con triple acción Analgésico antifebril y antiinflamatorio Aspirina C caliente Soluciona tiempo Los pies No vas a creer que están estudiando La tercera presenta Matemágica La manera más entretenida Para que tus hijos aprendan matemáticas Son 10 y 10 interactivos Que estimulan desde temprano su aprendizaje Todos los lunes Junto a la tercera Más tres mil trescientos noventa pesos La tercera Tu mejor apoyo en educación Y exige junto al número uno y dos Tus fichas didácticas La tercera no 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 que no se puede trabajar así es que hay un sistema teclado ahora no funciona el teclado por la no se puede trabajar Armonil, efectivo tranquilizante natural. Oye, parece que entra el logaritmo. ¡Chú! ¡Logaritmo no! Si hay donuts, hay que estar atento. Donuts en tres variedades. Chocolate de leche, orange bitter y chocolate blanco. Para variar, de costa. Míralo. Así es cada aniversario. Él se ofrece a cocinar. Lo que no es ninguna novedad. Y me encanta que lo haga. No es novedad que cambie la receta y al final... termine improvisando. Tampoco es novedad que lave. La única novedad en esta historia... está en Quix. Nuevo Quix Citroactivo. Ahora con fórmula reforzada con agentes cítricos. Nuevo Quix rinde más y desengrasa mejor. Pronto, por primera vez en televisión... destacados realizadores chilenos... cuentan con un espacio para presentar sus obras más aclamadas. Documentos que unen los fragmentos de nuestra realidad. chilevisión presenta fragmentos... documentales chilenos con Fernando Pausen. Pronto. Estamos de vuelta en Caníbal con Delfina. ¿Cuánto va a cargar? Póngale 20 mil de 600, por favor. VTR presenta Banda Ancha Flex. La única banda ancha donde tú eliges cuánto quieres pagar... y a qué velocidad navegar... cada vez que te conectas. Póngale 10 lucas de 300, por favor. ¿Te limpio la pantalla? Vale, gracias. Llama a 600-600-9000 y pide tu banda ancha flex. ¿Qué distinto sería todo si el dolor no existiera? ¡Taxi! ¡Piante contra el dolor! Cardinale 24 Flex. Máxima flexibilidad. Diseño con memoria. Plantilla termorregulada. Cardinale 24 Flex. Veinticuatro horas de descanso. ¡Two, tres, break! ¡Two, tres, break! La fuerza de la roja ahora está en las latas de Coca-Cola. Son 19 latas de colección para que armes tu equipo. Además, con dos tazos rojos más 100 pesos, llévate este póster de la selección. Y si te sale pelota dentro de la lata, te llevas una pelota original de Coca-Cola. Tú, la roja y Coca-Cola. Juntos de verdad. Papá. Cholax. El chocolate laxante de acción rápida más efectivo. Televisión presenta ATF Tour Brasil Open 2003. Gustavo Cuerten, Mariano Zabaleta, Magnus Norman, Fernando González. En directo desde Costa do Zahuife, en Bahía. Siga a Fernando González en el Abierto de Brasil. Fernando González en el Brasil Open 2003. Desde este martes, solo en Chilevisión. ¡Tu mirada! ¿Cuánto va a cargar? Póngale 20.600, por favor. VTR presenta Banda Ancha Flex. La única banda ancha donde tú eliges cuánto quieres pagar y a qué velocidad navegar cada vez que te conectas. Póngale 10 lugas de 300, por favor. ¿Te limpio la pantalla? Vale, gracias. Llama a 6.609.000 y pide tu banda ancha. Metrogas. Calor humano. Calor natural. Presentó Exijo una explicación. Mamá, ¿por qué nosotros no tenemos metrogas? Déjanos contarte lo que el calor humano te puede entregar. Como Metro Amigos, creado para los hijos de clientes metrogas. Con sorpresas y mucho más. Metrogas. Calor humano. Calor natural. La mejor temporada para llenar de color su hogar. Ya se abrió el Home Center Zodimac. Venga, tenemos la mayor variedad de pinturas, materiales y todos los colores del mundo para dar vida a su casa por dentro y por fuera. Siempre con el precio, la cuota más baja garantizada. Latex Aquilico Skylight, variedad de colores, 4.990 pesos el galón. Home Center Zodimac. Pesos bajos para siempre. Si quieres que ella mueva su cabeza, usa la nueva Gillette Presto Barba con cabeza móvil. Su cabeza con doble hoja y banda lubricante se adapta a tu cara. Para una afeitada y resistiblemente suave. Nueva Gillette Presto Barba con cabeza móvil. En la televisión la veo. Es gentil como las hadas. Me cautiva noche y día cuando palco tu mirada. Piensa en el mejor regalo que te puede dar un banco. Un snowboard. ¿Qué voy a hacer con esta tabla? Ay, con esta tabla por fin voy a ser plena. Ay, no. En BBVA pensamos que el mejor regalo es darte la cuota más baja y la tasa más conveniente. Nuestro regalo es darte el mejor crédito de consumo. BBVA. Adelante. Mi sueño es hacer un auto que no corte el viento, sino que sea el viento. Mi sueño es hacer un lubricante que dé la mayor protección al motor. ¿Qué haces tú aquí en mi sueño? En cada paso que dará tecnología automotriz, YPF avanza con ella. Nueva línea de lubricantes YPF Lyon, desarrollados en conjunto con las automotrices más importantes del mundo. YPF Lyon, los primeros lubricantes que superan las normas más exigentes americanas y europeas. Es imposible dormir cuando hay dolor de cabeza, pero ahora existe Tapsin para el dolor de cabeza nocturno en tabletas. El primer analgésico que elimina el dolor de cabeza para que puedas dormir como angelito. Este, pídelo así. Tapsin para el dolor de cabeza nocturno en tabletas. Elimina el dolor de cabeza. Para que puedas dormir. Tapsin nocturno en sus dos presentaciones. Frasco y tiras de seis tabletas. Perdón, pero lo que... Sobre todo el segundo. Ya, volvemos un rato más con la imagen del día que también tiene que ver con goles. Por venir. Ahora, marcar 150 será motivo de alegría. Marca el Carrier 150 y paga la mitad en todas tus llamadas de larga distancia. Carrier 150. Pagas la mitad. Siempre. Be happy. Agradecemos la conexión voluntaria de los canales de televisión y emisoras de radio a la siguiente cadena. Un solo territorio. Una sola identidad. Todos bañados por el azul de nuestro mar. Todos cobijados por el blanco manto de nuestra cordillera. Y todos unidos por el rojo de nuestra... Eh... ¡Escudo! Más color, más cuerpo, más sabores. ¡Escudos, más cerveza! ¡Escudos! 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 Tazas de porcelana, una colección única de pequeñas obras de arte, realizadas en finísima porcelana. Ya en tu kiosco, fascículo y primera taza, a solo mil novecientos noventa pesos. ¡No sabe qué coño nos rimos las mujeres! Presentamos la increíble historia de tres mujeres por fin dispuestas a vivir la vida. A mí ya no me puedes engañar. Ah, no, ¿por qué? Una vida que antes no pudieron vivir a gusto. ¡Estoy muerto! ¿Y qué? ¡Cuernos póstumos! Y que nadie piense siquiera en detenerlas. ¡Qué se joda! Cine de gala presenta... ¿De qué se ríen las mujeres? Este martes a las diez. Voy a disfrutar a lo bestia. Chilevisión. Tu mirada. Cámbiate al BCI. Somos diferentes. Cámbiate al BCI. ¿Alguna vez un ex-presidente del Banco Central, Roberto Sález? ¿Alguna vez un ex-presidente del Banco Central, Roberto Sález? TAPSIM, para el dolor de cabeza en tabletas TAPSIM funciona IBTR, banda ancha Flex Presentaron, Chilevisión Noticias, Última Mirada TAPSIM Es imposible dormir cuando hay dolor de cabeza Pero ahora existe TAPSIM para el dolor de cabeza nocturno en tabletas El primer analgésico que elimina el dolor de cabeza para que puedas dormir como angelito Este, pídelo así TAPSIM para el dolor de cabeza nocturno en tabletas Elimina el dolor de cabeza Para que puedas dormir TAPSIM nocturno en sus dos presentaciones Frasco y tiras de seis tabletas Cholax El chocolate laxante de acción rápida Más efectivo Dolorub en tabletas actúa interna y directamente en el área afectada por la inflamación y el dolor Dando un alivio efectivo y en menos tiempo Dolorub en tabletas de acción sistémica Desinflama y elimina rápidamente dolores de cuello Dolores de espalda Dolores musculares La nueva solución rápida y efectiva para los dolores musculares es Dolorub Antiinflamatorio de acción sistémica en tabletas Ratas En todos lados Los invaden Son miles Y están decididas a pelear Nos declararon la guerra Un estreno que no le dejará escapar Solo sé que las viejas reglas ya no sirven Ratas Este domingo a las 10 Chilevisión Tu mirada ¿Papá? ¿Papá? Cholax El chocolate laxante de acción rápida Más efectivo El chocolate laxante de acción El chocolate laxante de acción ¡Sabor! Ahora, rico y liviano son uno solo Nuevo Adelgazú con frutas Para que tu alimentación liviana tenga más sabor Finaliza por hoy La transmisión de Chilevisión Nuestro director responsable Es don Jaime de Aguirre Hoffa Su domicilio legal Y el de nuestros estudios Es Inés Mateo Rejola 0825 Providencia, Santiago Somos un medio de comunicación privado Cuyos profesionales Trabajan día a día por un canal independiente Y cercano a usted Le invitamos para que en algunas horas más Comience una nueva jornada Siempre en la compañía de nuestra programación Buenas noches Chilevisión Tu mirada La cárcia de la Cámara Centro de la Cámara La Cámara La Cámara La Cámara La Cámara ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video